Nos vamos en vivo hasta el quinto anillo del Cambódromo, está por salir la caravana solidaria de los Piltrafas junto a nuestra reina del carnaval y ahí en vivo también está nuestra colega Estefany Sánchez para darnos más detalles. La escuchamos Estefany, adelante. Efectivamente Ronico, mire usted, ya se encuentra la comparsa coronadora de los Piltrafas junto a la bella reina Isiard Díaz, también se encuentra el viceministro de defensa civil, vamos a conversar con la reina del carnaval, tal que sea ella que nos explique sobre esta gran caravana solidaria que ya está partiendo este momento. Buenos días, muy felices porque ya estamos listos para partir hacia la Chiquitania, nos encontramos aquí con el viceministro, también están las personas del ejército que nos van a acompañar en esta caravana, gracias por el apoyo también se encuentran de la gobernación que se han sumado y se han unido a nuestra campaña solidaria y nos hemos unido nosotros a la de ellos, así que aquí estamos todos juntos trabajando por la solidaridad, por esta causa, porque te cambiamos tu carnaval por solidaridad. Eso es lo que está mostrando este año, un enfoque diferente, bastante solidario lo que viene a ser el carnaval. ¿Cómo está? Muy buenos días, viceministro. Coméntenos un poquito cuál va a ser la dinámica, la partida también se encuentra en las Fuerzas Armadas. Coméntenos. Bueno, en principio un saludo muy especial y bueno, felicitar aquí a la comparsa coronadora, a través del doctor Hurtado, a través de su hermosa reina. El Ministerio de Defensa no podía quedar indiferente ante esta excelente idea de salir en caravana con un espíritu solidario. Las Fuerzas Armadas también se han plegado, en este caso a través del ejército, para poder coadyuvar en esta noble tarea. Y bueno, vamos a acompañar hasta donde el tiempo que disponemos nos pueda permitir, pero las Fuerzas Armadas van a acompañar en todo el trayecto, no solamente brindándoles seguridad, sino también apoyo logístico para transportar todos sus productos que van a ser entregados a lo largo del camino. ¿Qué le parece, Ronico? Mire, nos encontramos con la reina, también con el presidente de la comparsa Los Piltrafas. ¿Hay emoción? ¿Cuál ha sido la logística? ¿Qué es lo que se está llevando rumbo a la chiquitanía? Sí, mucha emoción. Muchísimas gracias. Saludos, Ronico, por todo el apoyo también, gente de la Red 1. La verdad que nos ha acompañado inmensamente en esta campaña. Por supuesto, muy contentos, ¿no? Muy contentos estamos con nuestra reina ya comandando esta gran caravana solidaria hacia los pueblos de la chiquitania. La verdad que va a ser un gran recorrido. Hoy vamos hasta San José. Vamos a pasar mañana a Roboré, Santiago de Chiquitos. Luego vamos a Santa Ana, San Rafael, San Miguel, San Ignacio Velázquez. Y vamos a llegar inclusive hasta San Matías, la puerta del Pantanal Boliviano. Posteriormente en el retorno hacemos Concepción, San Ramón y San Javier. Y agradecemos también, aparte de agradecer al Ejército, al Ministerio de Defensa y acá que está con nosotros el viceministro, por toda la colaboración, por todo el apoyo. Y la verdad que nos sentimos muy protegidos, muy seguros, muy respaldados. Por supuesto, aquí a la gobernación que se ha plegado con todo. Tenemos la campaña Colgato Casaca por una familia segura. Es su campaña, la gobernación, que se une a la campaña Santa Cruz Solidaria y a la gran caravana por la chiquitania. Y nosotros tenemos nuestro eslogan que se llama Te Cambio tu Carnaval por Solidaridad. Ese es el eslogan Piltrafa. Y bueno, están llegando todavía. Nosotros no estamos saliendo en este momento. Están llegando los Piltrafas. Ahí va llegando otro vehículo. La verdad es que va a ser una gran caravana. La gente nos está esperando. Ellos están tan emocionados de recibirnos como nosotros, tan emocionados de llegar y llegar con los donativos que tenemos. Tenemos aquí a las pioneras que están llegando. Se ha plegado las pioneras. Están las Mitacuñá también. Entonces son, por increíble que parezca, dos comparsas femeninas, pero con ese deseo altruista, con ese espíritu de colaboración. Y la verdad es que vamos a atenderlas, vamos a estar con ellas y les agradecemos muchísimo por todo este apoyo. Miren ustedes, Ronico, van sumándose a diferentes instituciones. Así también ya están llegando los diferentes vibres y enseres. Vámonos con la reina a hacer la descarga simbólica rumbo a la chiquitanía, a esta caravana. Miren ustedes, nos venimos con la reina que será ella que estará dando hincapié, que estará dando inicio con esta gran caravana solidaria que se caracteriza. Ahí la tenemos a la reina. Ella colabora. Este es un carnaval diferente, un carnaval solidario. Ya bien lo mencionaron con este eslogan, miren los comparseros, ahí están bastante solidarios, ayudando y colaborando a los que más lo necesitan en esta época de pandemia. Bueno, ahí estamos viendo. Gracias, Stephanie. Miren, la reina, no me la hagan cargar a la reina, por favor. Gracias a todas las empresas y a todas las personas que se han ido sumando a esta causa solidaria. Muy contentas y mucho más también a las comparsas femeninas que nos van a acompañar en todo el recorrido, a las pioneras y a las mitacuñadas. Y aquí estamos, continuamos descargando, ultimando los últimos detalles. Muy felices, gracias por la cobertura de Red Uno, gracias por el apoyo. Un abrazo gigante y gracias eternas. Bueno, ahí está, buenas noticias para la chiquitania, la reina descargando en persona. Miren ustedes junto a los filtrafas también, el ministro de defensa, la gente de la gobernación. Hay buenas noticias, te cambio tu carnaval por solidaridad. Eso es lo que va a pasar y están a punto de salir, así que la gente me imagino va a estar esperándolos con mucho, mucho cariño. Gracias, señoras.